Todos los años atendemos, todos los días, no hemos parado ninguna época del año, además de que en la pandemia nos tocó parar, pero vamos a atender con normalidad, pero el evento fuerte sí tendremos el día lunes con todas las actividades y el show artístico que se va a dar dentro del parador turístico El Chorro. Estamos ya preparados para el carnaval, para el lunes del carnaval, como sabemos, todas las fechas, 20 de febrero esta vez, entonces estamos con un show artístico, esta vez hicimos gratuitamente, el tema es para también fomentar el turismo, como le estamos trayendo tres artistas, sería Jocelyn, Vallenatos, Cumbias, Bachatas, va a cantar y como todos le conocen también, Héctor Jaramillo y DJ Master también para la gente que pueda bailar. Desde las 12 del día estamos organizando hasta las 8, 9 de la noche, dependiendo cómo esté el clima también, porque hasta las 7 sabe durar, pero el tema es que sabe llover el día lunes, entonces estamos programando que esta vez el clima nos ayude a estar hasta las 9 de la noche aquí en El Chorro de Girón. Que vengan y disfruten de estos carnavales, vengan en familia, también pueden hacerlo en diferentes lugares del Cantón Girón, ya que mediante el GAN Municipal se ha visto que está organizando diferentes actividades, esperando que sea el agrado de todos ustedes, hacerle invitación a propios y extraños que vengan y se concentren en Girón y en las festividades. Sí, hay mucha gente que todavía no ha venido, que ha visto algunos cambios, tenemos también 8 actividades como servicio del canopil, gulumpil, puente tibetano, la bicicleta en el aire, aparte de eso cabalgata, pesca deportiva, tenemos variedad de comida también, estos carnavales con los dulces, la comida típica de aquí, la trucha y también vamos a tener cuis también para estos carnavales. Y todo el feriado vamos a atender, esperemos que nos visiten también toda la gente y podamos compartir estos bonitos carnavales. La vida no la tenemos comprada, salgamos, disfrutemos sanamente y hagamos unos bonitos carnavales aquí en el Cantón Girón. La vida como pueden ver en buen estado, buen estado ya está bien arreglado, entonces vengan nomás con toda confianza. Sí, sí, hagámoslo con mucha conciencia, recordemos que siempre cuando hacemos las cosas bien nos va a salir de la mejor manera, si vamos a beber, tratemos de no conducir, hagámoslo de una manera bien coordinada para así todos estos carnavales, pasarlos felices y llegar a la casa contentos y disfrutar con la familia de unos bonitos carnavales que vamos a pasar todos acá. Invitarles a todos estos carnavales al Chorro de Girón, aparte de eso también, en Girón tenemos unas buenas festividades del día sábado, domingo, lunes en el Chorro, entonces terminamos todos unos bonitos carnavales, ojalá que nos pasemos todos. ¡Suscríbete al Chorro!